En invierno, la mala calidad del aire aumenta por el frío y las inversiones térmicas, y tú puedes ayudar a mejorar el aire de la ciudad. Comparte tu auto, afínalo, verifícalo y reduce su uso. Usa el transporte público. No fumes o te expongas al humo del cigarro. Recicla desechos y ahorra energía. Mantente alerta a las contingencias ambientales y sigue las recomendaciones. Procura permanecer en interiores, sobre todo niños, adultos mayores y personas con problemas cardiorrespiratorios. Evita hacer ejercicio al aire libre por las mañanas. Utiliza cubrebocas para protegerte. Mantén a raya la contaminación. Visita aire.jalisco.gov.mx Gobierno de Jalisco